¡Suscríbete al canal! 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 Hablemos de los problemas internos en la barra brava de Luque. Ayer se produjo un enfrentamiento en dicha ciudad. Un joven recibió un balazo en la pierna. La policía ya maneja la información de quién sería el autor del disparo. Además, cámaras del circuito cerrado habrían captado lo ocurrido. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Buenos días! ¡Hola a todos! ¡Hola, Carlos! ¡Llegamos el viernes! Ahí estamos, en las puertas del fin de semana. ¡Hola, hola, hola, hola! Incluso granizo. De hecho, ya está lloviendo efectivamente en algunos puntos de Pané. Nos contaban que ya están con lluvia. La zona de Roque Alonso, la zona de Lambaré también. Está viniendo para acá. Está. Pero acá en Asunción todavía. Todavía. Está viniendo, está viniendo. Felicitaciones a los olenses de la República del Paraguay y el mundo entero. ¿Cómo nos hicieron sufrir anoche? Tremenda definición después de dos penales cerrados del Pinti, su mayor índolo. Primero, en el tiempo reglamentario, si ese gol entraba, era clasificación directa. Vamos a respirar tranquilos. Pero bueno, se sufrió, pero finalmente se disfrutó de esta clasificación. En Pero, en Tuyucuá, la historia fue diferente. 3 a 0, perdieron los liberteños y quedan fuera de la Copa Sudamericana. Pero ya para eso está Jorge Esteche, nos va a hablar largo y tendido. Y vamos a compartir los goles y nosotros queremos saludar al equipo completo. María y Diego, ¿cómo amanecieron? Buen día. Buen viernes, Yolanda, Carlos, Diego, Michelin y a toda nuestra teleaudiencia. 18 grados, Diego. Hermoso día para arrancar este viernes tan lindo. Es así, hermoso día. En algunos puntos sí, llovió y cayó granizo. Sí, cierto. San Antonio, por ejemplo. Tamaño piedra hacia Lambaré y específicamente en mi barrio. Pero bueno, buen día. Hay que ponerle onda. Saludos a Yolanda, a Carlos, a Michelin, a toda la teleaudiencia. Como siempre, la energía nos acompaña y es garantía de éxito. En muchos lugares también sin agua. Félix Bogado. Pero si te vio. No, no, no. Agua, agua. Hablamos de SAP. Agua, ¿cómo es? Agua. Agua, digo. Agua, agua. Agua. Vita líquido. No, me viene la palabra. No, la agua que llega a través de SAP. Es un ministro de agua. Muy temprano. Son las cinco y media. Parece que esto procesa esta hora. Buen día, grupo. Buen día. Ese tipo de motor 10. Se tiene que calentar primero un buen ratito y después usarlo. Es así. Bueno, Michelin nos va a comentar, él es el que tiene realmente la palabra certera de cómo va a estar el resto de la jornada. Michelin, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Yolanda, María y Diego, a todo el país. Qué responsabilidad, Carlos. Gracias a Dios. Es viernes. Arriba ese ánimo y todo lo mejor desde la mañana de cada día. Vamos a los datos actuales. Señora, señor. La temperatura, 18 grados. Humedad del 82%. Cielo con relámpagos a la vista. Viento del sur, sureste a 7 kilómetros en la hora. La visibilidad perfecta, 20 kilómetros. El pronóstico para hoy. Fresco y cálido. Cielo mayormente en un lado. Vientos variables. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 17, máxima de 26. La probabilidad de lluvia para hoy, 80%. Las perfectivas para mañana, sábado, el fin de semana. Fresco a frío. Cielo en un lado, parcialmente en un lado. Vientos moderados del sur. Precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Luego mejorando. La mínima para mañana, 11 grados. La máxima de 20. La probabilidad de lluvia, 80%. Y a partir de ahora, habilitamos nuestro Chap TV 9099 para que escriban y envíen sus mensajes a la mañana de cada día. Sus mensajes al 9099. Yolanda Carlos. Gracias, Michelin. Vamos al desarrollo de las noticias y hablamos de este caso de secuestro del que fue víctima un joven empresario chino. Él se llama Daniel Wu. Tiene 28 años. Hijo de propietarios de dos supermercados en Posadas, Argentina. Él fue secuestrado en la madrugada del miércoles en cercanías a un casino del vecino país. Del lugar había salido acompañado de una mujer aparentemente engañado. Pocos después, en cercanía del puente, habría aparecido una banda de cuatro integrantes que lo habría tomado secuestrado. Su familia habría pagado parte del rescate pedido. Hubo varios allanamientos y dos demorados, uno de ellos chino. Los investigadores argentinos apuntan sus sospechas al EPP, ya que los allanamientos hallaron armas de guerra y uniformes de una fuerza armada. El propio ministro de gobierno de provincia, Marcelo Pérez, confirmó la hipótesis y precisó que los elementos incautados en el barrio San Isidro tienen más relación a una organización guerrillera. Y en otra información, esta nos lleva hasta al departamento del Alto Paraná, porque un joven y un menor de edad fueron aprehendidos en la ciudad de Hernandarias por robar la cartera a una mujer. El hecho, como ven ustedes, quedó registrado en las imágenes del circuito cerrado de seguridad. Los detenidos ya en la comisaría negaron a ver si los responsables, pero las imágenes dicen totalmente lo contrario. Y vayamos a esta noticia. Pablo Valiente fue condenado a 17 años de cárcel. El jurado considera que el hombre era integrante del segundo batallón del grupo criminal autodenominado EPP, más conocido como ACA, y que participó de varios golpes perpetrados por la banda criminal. Sus familiares repudiaron el dictamen del tribunal de sentencia. Gracias, Jorge. Vamos a hablar de este operativo antidrogas que se realizó en la zona norte del país. Un grupo operativo de la Senat de compañía de representantes del Ministerio Público con el apoyo de la Fuerza Aérea Paraguaya y la Fuerza de Tarea Conjunta dieron inicio al operativo denominado Amambay 2. La comitiva ingresó a una zona boscosa de Pedro Juan Caballero, donde operaba una estructura de producción a copio de marihuana. La comitiva logró detectar centros de procesamiento de cannabis ocultos en los montes. Se encontró un total de 2.940 kilos de marihuana picada y 130 kilos de semillas de cannabis eliminadas junto con los precarios establecimientos. Hasta el momento, el operativo Amambay 2 ha generado un perjuicio económico de 1.348.000 dólares a los financistas. Y luego de dos años de auditoría al Ministerio de Educación y Cultura por parte de la Contraloría General, da a conocer un informe lapidario donde resaltan irregularidades administrativas. Atención, que suma alrededor de un billón de guaraníes de la gestión de Marta La Fuente. Tienen que ver con la ausencia de títulos de propiedad a nombres del MEC, quites escolares entregados con retraso o guardados en depósitos en lugar de repartirlos a los alumnos por valor superior a los 7.000 millones de guaraníes. También se observan obras inconclusas por más de 11.000 millones de guaraníes, desembolsos anticipados por trabajos de construcción que no reflejaban el valor de los trabajos en ejecución por más de 191.326 millones de guaraníes. Bueno, Mario Bracho estuvo con un montón de coberturas entre noche y madrugada. Mario, ¿qué tal? Bien, Yolanda. Hola, buen día, Carlos. La audiencia, buen día. La violencia chacarita, otra vez, parece ser un combo. Un joven que iba en motocicleta. Por inmediaciones, el cloro de asistencia casi fue baleado en un asalto perpetrado por dos jóvenes. Uno de ellos, plenamente identificado por la víctima, quien fue a dar aviso a la policía. Le dijeron que no iban a entrar los efectivos policiales. Entonces, él fue a tratar de, como se conocen todos, de hablar con él, de decirle que su aparato celular, entre vecinos, fue molido a golpe por los vecinos que salieron en defensa del bandido. ¿Qué barba? ¿Y la policía le soltó la mano? No, no, no fueron. No, no voy a entrar. No, no van a entrar. ¿Porque es inseguro? Es inseguro. ¿Y para el resto de la población? Y es la pregunta, que se hicieron estas dos personas, que fueron a la fiscalía, de la fiscalía fueron derivados, o sea, le dijeron vayan al centro de emergencias médicas, vayan. ¿Cómo se animaron? Sí. Pero ellos son del barrio también. Sí, sí, sí. Mediación de tu resistencia. Muchos vecinos. Y los indican a un tal Papo Huets, bastante conocido este nombre en el ámbito delincuencial específicamente. Tiene varias denuncias, trabas. Es uno de los temas principales. Y apareció la Virgen, es otro tema que adelantamos también. Había sido robada la imagen en la compañía Ecuadoré de Luque. Ah, Luque, sí. Esa, apareció. El niñito Jesús Simano. Simano. Bueno, y después vamos a comentar también, hablando del tema de inseguridad y todo este tema de los asaltos, lo que pasó en Ciudad del Este, ayer 7 de la tarde. Qué terrible. Sí, estoy viendo 10 puñaladas para robar el celular. Tremenda la historia. Y una indefensión total de la gente. Gracias, Mario. Dale. Gracias, gracias. Hasta luego. Vamos a compartir. Ah, y Yolanda, tenemos una exclusiva, me olvidé. ¿Cuál? ¿Andamos de exclusiva a la exclusiva? Entrenamiento de Pinti Álvarez. Ah, mira. Una cámara oculta captó el momento en que él estaba entrenando con cómo festejar sus goles. Ah. La gente es dependando muy bien, güey. Pero sí, pero sí, va a haber oportunidad. Obvio. Pero espectacular el entrenamiento, las volteretas y compañías. ¿En serio? Para festejar. Para festejar. Para festejar. Para festejar. Así como hacía el soldadito Benítez de Norte. ¿Voltereta? Sí, voltereta. Sí. Y después me dicen que está excediendo. No, pero ¿qué? ¿Qué es eso? Voltereta. Genial, el Pinti Álvarez, Mario. Y tenemos también algo alusivo, una querida compañera de trabajo bastante multifaciente. ¿En serio? Sí, sí. Lo que María E es tremenda, es así. Bueno, enseguida los detalles. Pero mientras tanto, portadas de diarios, a ver qué nos dicen los títulos de las cinco y media de la mañana. ABC Colora en portada dice, confirman que en fuerzas militares desvirtuó decreto de HC, informe de dirección de contrataciones a diputados. Presidente autorizó construir sin licitación polvorines y armería en zonas aisladas del país. Entre comillas, zonas aisladas. Además, se justificó como un plan de seguridad para reaccionar frente a eventuales ataques hostiles. Contrataciones públicas confirmó que no se hizo ni una sola de esas obras tan urgentes. Decreto se usó para gastar 30 mil millones de fonacide con precios inflados en la zona central, dice esta noticia destacada en portada. Seguimos con más títulos, vamos avanzando con más noticias, Jorge. Bueno, el sol brilla en la Copa Sudamericana. La portada principal del diario ABC nos trae la foto de los de Solamérica, quienes festejan esta clasificación en lo más alto del continente. Al lograr acceder a la segunda etapa de la Copa Sudamericana, le ganó al Jorge Wilsterman de Bolivia por 5 a 4 en la tanda de penales. Realmente, lo hable lo de Solamérica, lo hable lo de Deportivo Luqueño. Lo de Cero se presagiaba por ser local, pero digo por estos visitantes que fueron a traer la clasificación en tierras ajenas, como se suele decir, y bien por Solamérica que en algún momento también en la tanda de penales estaba a punto de sucundir. Dios mío, la altura de Cochabamba, ¿verdad? Y también, todo tiene que ver. Vamos con más títulos. Dice que caminó a media cuadra, parece que caminaste 8. Sí, no, así mismo. Tremendo. Los amparos le cuestan al IPS 38 millones de dólares al año. Ministro de Salud dijo que no existe la salud gratuita y universal. Titular del ente afirma que pondrán una valla a nuevos asegurados porque la muralla es muy baja y todos entran. Hoy habrá manifestación contra lo anunciado. Y la foto portada. Ya están los cinco colosos de la tierra. A todo pulmón, un lapacho rosado gigante de 46 metros de San Cristóbal, esto en el departamento de Alto Paraná, fue elegido entre los 200 ejemplares propuestos. Imponente ahí, sobresale el lapacho. Vamos con otros temas. En lo deportivo, el diario ABC en su contratapa nos trae noche agridulce. Bueno, por el hecho de, primero lo de Solamérica y después lo de Libertad, obviamente. Terminó el partido en el estadio Nicolás Leo anoche con la goleada de 3 a 0 que equivalió a la eliminación de Libertad de la Copa Sudamericana, nos dice el diario ABC en su contratapa. Bueno, mientras que última hora, tres pasaron, uno náufragó. Solamérica ganó en penales y se sumó a Luzqueño y Cerro Porteño entre los clasificados de la Sudamericana. Libertad decepcionó y es el único equipo paraguayo eliminado en segunda parte. El premio asciende a 300 mil dólares cada uno. No, hoy la Confederación Sudamericana de Fútbol dará a conocer la fecha, días y horas de los enfrentamientos de ida, porque los partidos de vuelta están previstos para después de las eliminatorias. Ah, después. Así está por ahora, ¿verdad? Sería segunda quincena. Está arrancando una nueva jornada, es viernes, ya llegamos al 19 de agosto, ya termina ya agosto. Impresionante. Ay, qué raro. Y el viernes es septiembre, ¿verdad? ¿Jaube? Septiembre. Octubre. Noviembre. Después ya, din, 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 don, la arilará terminó el año. Después de las vacaciones. Terminó el año, bueno, Mario. Bueno, destacamos esto que adelantamos hace rato, un joven que iba de motocicleta, imágenes, bueno, esto es material propio, porque muchas imágenes no tenemos, el hombre. ¿Qué le pasó? Ingresó ráudamente al centro de emergencia y se iba a ir, en mediación de la cancha de cloresistencia, en la moto, le salen dos personas, ambos tenían armas de fuego, un tal Papo West, lo identificó plenamente, lo tiraron al suelo, se subieron encima, dispararon entre las piernas. Entonces, él fue a la comisaría y le dijeron que no iban a entrar los policías, según la versión de estos jóvenes. Entonces, él fue a tratar de mediar un poquitito entre la extrema violencia y la dosis de cordura que pudo haber. Mi mesera es ese celular, mi elemento de trabajo, te voy a contar, le garrotearon otra vez a él. Entonces, bueno, hablamos con él. Dale. ¿Qué te pasó? Está asaltado ahí. ¿Pudiste verlo y certificarlo? ¿Quién es? Sí. Papo West y un muchacho que no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Él bajeaba y se pusieron enfrente de él. Y ahí le apretaron y le sacaron su celular. Uno se subió encima de él y le apuntó. Y mientras el otro le sacó su llave. Y después el otro le sacó su celular. Y después se bajaron y le dispararon. Pero no le aceptó ni uno. Ah, ¿tenían armas disparadas? Sí, tenían. Los dos tenían. ¿Y la policía? No, y nos fuimos después a la comisaría, no nos hizo caso. Después nosotros nos fuimos a entrar y más mucho se nos pegó a nosotros dos. Todito la pelopincha se puso contra nosotros. Y nos fuimos a la comisaría y no sé quién. Y los policía porque tienen miedo. No porque le van a golpear a los policía y su camioneta también, dice. Y yo le arresté. Yo le dije, ¿a quién le vamos a pedir ayuda si no le pedimos a los policía? O querés que me bajen mi short o que venda droga y te paga la mitad, así me vas a hacer caso. Y los otros se prepararon y él no quería. No se van a ir. Es más, pérdeme, es más, pérdeme, es más. Y le dijo al señor. No nos hizo caso. Agarramos y salimos entonces. No nos hizo caso. ¿Papo West? Papo West. El famoso papo güey que se hace loco después se esconde. Y como siempre, todas sus familias se hacen de la loca y todos juntos. Pero después no hacen nada. ¿Su nombre? Cristian. ¿Vas a hacer la denuncia? Sí. Gracias. Hola. ¿Dónde o prende? Prende la cancha de resistencia. La cancha de resistencia. Claro, gracias. La cancha de resistencia. Vení a trabajar, que descansar, te asaltan o te hacen caso a la autoridad y tienes que ingresar de esta forma a un centro de salud, digamos, en este caso, hospital de trauma, una decepción total para estas personas. Pero sobre todo lo desprotegido que te sentís, ¿verdad? Y uno ve esto y dice, bueno, esto es consecuencia de la impunidad, ¿verdad? Que el tipo del papo o nunca, que todo el mundo le conoce y sigue haciendo lo que quiere y la misma policía dice, no, nosotros no vamos a entrar. Claro que vas a seguir robando y asaltándole a todo el mundo. Está Josías sobre este tema, en la Comisaría Quinta. Josías, buen día. Buen día, Mario. Un saludo cordial a los compañeros y a la teleaudiencia. Estamos aquí en la Comisaría Quinta. Hay otra versión que nos dijeron al menos antes de entrar al aire de que aparentemente fue un enfrentamiento entre dos grupos y que uno de los grupos vino a denunciar como asalto. Pero estamos aguardando la presencia. Vamos a ingresar por lo menos para ver si podemos hablar con el comisario Carlos Escobar que es el jefe de la comisaría quien me dijo que estaba de turno el comisario Mariano Lescano. El comisario Mariano Lescano estaba para hablar con nosotros y de repente salió y se fue. Entonces vamos a tratar de ubicarle en el momento al comisario Carlos Escobar. Buen día. Buen día. Sí, vamos a ingresar para... Buen día. ¿Qué tal? El comisario Carlos Escobar está. ¿Qué tal? Se va a cambiar. Se va a cambiar. Se va a cambiar para la única. Porque como me dijo que iba a hablar el comisario Lescano y salió y se fue. No, no. El comisario va a jugar para conversar con la presencia. Bueno, ya en minutos entonces, Mario, pero por lo menos la versión que me adelantaba el comisario Mariano Lescano es que se trató de un enfrentamiento entre grupos. Lo que no sé es qué pasó porque cuando me saludaste, cuando yo te saludé, salió y prácticamente corrió, ¿verdad? Hacia la chacarita. Yo te cuento... Pero ya en instante vas a hablar con nosotros el comisario Sí. Yo te cuento que en la noche de ayer, fuera de esta cobertura nocturna, ayer, digamos, nosotros teníamos información de que había un enfrentamiento entre grupos. Hablamos con gente de la urbana tratando de indagar un poco y nos dijeron que no pasó nada. Pero sí, estamos seguros de que ocurrió ese tiroteo. O sea, nuevamente enfrentamientos entre grupos antagónicos en la chacarita. Pero en este caso, esta persona, digamos, la víctima denunció un asalto. ¿Y Cristian es parte de uno de esos grupos que se pelearon? Este muchacho, no sé, yo no lo ubico a él, pero sí al papo güey, que incluso captamos unas imágenes de su Facebook con el arma, con dos armas. ¿Así él se presenta en el Facebook? ¿Sí? ¿Con arma? Sí. O sea, estaban dos armas en su grupo. Bueno, bueno, Josías, nos avisas cuando llegue el comisario y restablecemos la comunicación. Dale. No, Josías, es la realidad en estos momentos, por lo menos. Ahí está el comisario, acaba de salir, vamos a tener la versión policial. Comisario Carlos Escobar, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días para usted y para la audiencia. Comisario, este enfrentamiento entre grupos, nos adelantaba el comisario, este, el comisario Mariano Lescano, este, pero se denunció como asalto. Así mismo, este, tenemos, este, aparentemente un enfrentamiento entre grupos. Anteriormente había dos pandillas, que uno era de sub-1 y otro de Pelopincho, que estaba terminando ese grupo. La mayoría de los integrantes ya están, este, en la penitenciaría, otro en corrección de menores, pero tenemos todavía uno que nos queda que tiene dos arrestos domiciliarios. Ese es Papo Huevio. Más conocido como Papo Huevio. Dos arrestos domiciliarios. Dos arrestos domiciliarios tienen, entonces, está dificultando un poco la labor de la policía. Usted ya le agarraron en dos ocasiones. Ya le agarramos en dos ocasiones, este, por asalto, justamente, y la primera vez le dio arresto domiciliario, en la segunda vez le renovó su arresto domiciliario. Pero no hay detalles allá, comisario, este... Y así mismo, este, nosotros tenemos varios casos, este, similares a eso, entonces, dificulta un poco la labor policial, inclusive, a lo que tienen varios antecedentes, a veces le da arresto domiciliario o algunas, este, medidas alternativas a la prisión. Y este enfrentamiento entre grupos antagónicos, ¿dónde ocurrió? ¿en qué sector? Creo que ocurrió en el sector de resistencia, pero el día de hoy vamos a incursionar, todos los hechos están sucediendo en los pasillos actualmente, bien sabemos que hacia la zona alta no pueden subir más, tenemos, este, cubierto todos los puntos y están haciendo su fechoría en la zona baja, en los pasillos. Cristian Fleites es el que denunció un asalto, él forma parte de uno de los grupos, entonces... Estoy averiguando, entonces, este, no puedo aventurarme también a decir que es el pantillero, nada, porque él es responsable de su denuncia, entonces, tengo que investigar bien la situación, pero, este, primera, lo primero que este Papo Güez, bien sabemos que tiene dos arrestos domiciliarios y ojalá que con esta denuncia se revoque su arresto domiciliario. Yosía... Bueno, es lo que señala el comisario principal, Carlos Guarri, vos sabés que no me convence tanto, entonces, si yo soy poblador de la Yacarita, un día me asaltan, ya me van a meter en el grupo de pandilleros, digo, este muchacho hizo una denuncia concreta, por asalto, él contó su verdad, tampoco creo que el comisario tiene firme la versión de que ocurrió un enfrentamiento, entonces, sí estamos de acuerdo con este Papo Güez y que evidentemente tiene algún que otro apoyo por ahí en el ámbito judicial porque tiene casos, incluso una vez en un velorio se fue a tirotear a la gente que estaba asistiendo a un velorio después de un homicidio, o sea, una persona bastante peligrosa. Y, este, le quiero preguntar al comisario, si yo soy poblador de la Chacarita y me ocurre algo a la noche y me voy a la comisaría, no se interviene a la noche, es para que la gente tenga una guía nomás y que no se vaya luego ahí. Sí, el comisario escucha. No se entran los pasillos a la noche, comisario. Mario, usted sabe bien cómo es la Chacarita, nosotros nos conocemos bien, yo soy el comisario principal, Carlos Escobar, yo estaba luego como subjefe acá en el 2006, 2007, 2008, 2009, nos conocemos bien desde esa época, no, es que no se entra en los pasillos. No, es como le dijeron eso anoche a este muchacho nada más, le dijeron que no iban a entrar y no entraron, por eso no más. No, en pleno pelo pincho es difícil de ir a atropellar una casa ajena, eso es imposible, bien sabemos que este muchacho Papo Güez tiene arresto domiciliario y entonces, aprovecho la colaboración de ustedes también, porque seguramente para que le revoque su medida, para que nosotros podamos inclusive pedir un allanamiento y sacar de su domicilio. Nos escribe un señor, por ejemplo, que se llama Santiago González al Twitter, dice, hola Yolanda, a mí me asaltó ese Papo Güez hace 15 días y nada, ni siquiera se movieron los de la comisaría, dice un señor. nada, o sea, yo no estoy contra la policía porque yo sé que también ellos no le agarran a los delincuentes, oye, arranco y cuándo ven a ver, pero nos cuenta el comisario que también ese tema del arresto domiciliario, o sea, ámbito judicial, yo no entiendo, Yolanda, los delincuentes pues tienen que estar presos, si el Estado no puede poner penales, digamos, si no hay espacio, hagamos penales, enfoquemos esa idea, pero... el tema no está en el tema de la construcción de penales, sino que el sistema judicial con la ley aprobada que hace referencia justamente a este tipo de figuras judiciales, entonces, el manual de procedimientos judiciales o el proceso penal tiene que cambiar, tiene que haber algo a la realidad nuestra, a la de Alemania de donde proviene el autor de... Que figura, si arresto domiciliario Papo Güez, pero se pasa asaltando cosas rectas. Me convence eso, hay una persona que robó gallinas y que fue preso al penal de Tacumbo, creo que sigue preso, y los asaltantes no van presos, porque una persona cometió la equivocación de robar a una gallina y una mamá, una vez me escribió el estatus de la presión de mi hijo, incluso era mi gallina, porque le robó a la madrastra y el papá era el dueño de la gallina, o sea, una historia, y el muchacho está preso, no sé si salió, hace poco habrá salido, pero estaba preso, llegó a Tacumbo, ¿por qué Papo Güez no puede llegar a Tacumbo? Y mira que la pena privativa de libertad tiene dos fines, Mario, Carlos, Yolanda, es la redactación del ciudadano y también la protección de la sociedad, en este caso la sociedad está protegida. le importa un bleo a esta gente, lo que quiere es estar libre para delinquir y eso lo demuestra, lastimosamente, son jóvenes que tienen que repensar un poco cómo seguir sus días, ¿no? Gracias, Josías, gracias al comisario también por este contacto. Sí. Gracias, gracias, Josías. Seis de la mañana con tres minutos, enseguida las noticias a las seis con minutitos, pero vamos a endulzar esto después de Papo Güez, compañeros, ustedes me ponen muy nerviosos. ¿Será que no podemos repetir dos o tres veces este bloque, Yolanda, para esta mañana? Siempre repetimos, bueno, Manos, está. ¿Eh? Siempre lo podés quedar, mira, bueno poderoso, Bracho, para vos, que estuviste en la cobertura de Papo Güez y ahora para Carlos con mucho dulce. Lo que pasa es que el dulce de leche, Doña Ángela, es ideal para el desayuno, la merienda, a los chicos les encanta. Y a nosotros los grandes también, así untado en pan, delicioso. Riquísimo el dulce de leche, Doña Ángela, te lo recomendamos para empezar tu jornada con toda la energía. Vamos a las noticias de las seis de la mañana con tres minutos. Policías imputados, los policías imputados por el caso de Gatillo Fácil ya guardan reclusión en la agrupación especializada. Se trata del comisario principal Jorge Ignacio Zárate y el suboficial Johnny Orihuela. Ambos fueron separados de sus cargos e imputados por hechos penales. Asalto en la Chacarita. Un joven fue asaltado en inmediaciones del Club Resistencia. El hecho fue perpetrado por dos personas, una de ellas plenamente identificada. La víctima intentando recuperar su celular siguió a los delincuentes ingresando hasta un sitio donde fue recibido por varios vecinos de la zona quienes lo molieron a golpes. Esto tras la negativa de la policía dice él de ingresar hasta esa zona conflictiva de la Chacarita. Otro hincha baleado. Continúan los problemas internos en la barra brava de Luque. Ayer se produjo un enfrentamiento en dicha ciudad. Un joven recibió un balazo en la pierna. La policía ya maneja la información de quién sería el autor del disparo. Lingotes de oro al BCP bajo estrictas medidas de seguridad fueron trasladados hasta el Banco Central del Paraguay los lingotes de oro que fueron incautados en el aeropuerto Silvio Petirossi. En este caso hay dos imputados. Perdón, perdón, perdón. ¿Viste? ¿Te das cuenta que yo soy un animalito de costumbre? Tienes que hacer los números pares y no vaya a cambiar a los números impares. ¿Viste? Porque igual te voy a hacer los números pares. Bueno, buen día para todos los que están arrancando Abrazos Jornada. Sí. Muy bien. Yo república o muerte nuestro brillo nos dio libertad ni opresores ni siervos alientan donde reinan unión e igualdad ni opresores ni siervos alientan donde reinan unión e igualdad unión e igualdad unión e igualdad tan, 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 tan. Fuerza para todos. Es buen viernes 19 de agosto año 2016. Lindo está el día para arrancar. Se despierta la ciudad para ir a trabajar pero se anuncia descenso de la temperatura, Carlos, ¿verdad? Descenso de temperatura a partir de hoy hasta la próxima semana con mínimas de 5, 6 grados. Sí. ¿En serio, vecícalo? No te estoy mintiendo. Pero 5 grados. 5 grados. 18 que tenemos la vacía linda. El fin de semana va a estar fría la mañana la máxima no superaría a los 17. Me da la pieza abajo a buscar mi campera. Bueno, ahí está. ...de las 5 de la mañana para la región oriental y el Chaco. Departamentos afectados sureste, de Alto Paraná, noreste y este del presidente Ayes, centro sur de central, Paraguay, cordillera, San Pedro, Concepción, Caguazú, Guairaca, Azapá y Alto Paraná. Atención, vamos a los datos actuales, señor, señor, 18 grados de dos, humedad del 82%, cielo con relámpagos a la vista, viento del sur, sureste a 7 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros. El pronóstico para hoy fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 17, máxima de 26, probabilidad de lluvia 80%. Las perspectivas para mañana, sábado, el fin de semana, fresco a frío, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos moderados del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando, mínima 11, máxima de 20, la probabilidad de lluvia 80%. Vamos al pronóstico extendido para el domingo, frío, fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur, mínima 7, máxima de 17, la probabilidad de lluvia 0%. Para el lunes, frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, luego variables. Mínima para el lunes, 5 grados, máxima de 20, la probabilidad de lluvia 0%. Para el martes, frío al amanecer, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos variables, luego rotando al noreste. Mínima para el martes, 8 grados, la máxima de 23, la probabilidad de lluvia 0%. pronóstico país, temperaturas mínimas y máximas para hoy en todo el territorio nacional. En Concepción, mínima 17, la máxima de 29. Pedro Juan Caballero, mínima 19, la máxima de 31. San Pedro, mínima 17, la máxima de 28. Coronel Oviedo, mínima 15, la máxima de 26. En Ciudad del Este, la mínima 15, la máxima de 24. En Encarnación, la mínima 11, la máxima de 25. Para Pilar, la mínima 12 grados, la máxima de 27. Fuerto Limpo, para hoy la mínima 23, la máxima de 36. En Mariscal Esticarribia, mínima 20, la máxima de 34. Y en Pozo Colorado, la mínima 17, la máxima de 29 grados. Yolanda, Carlos. Gracias, Miche. ¿Viste lo que te dije? ¿Cuánto el lunes? Mínima. 5 grados. Te espero 4 de la mañana acá, maestra, ¿eh? Bien abrigadita. Bueno, vamos a ver qué nos traen esta mañana en los portales de los diarios. Arrancamos con ABC Color, con Tilman que Fuerzas Militares desvirtuó decreto de HC, informe de dirección de contrataciones a diputados. Presidente, autorizó construir sin licitación polvorines y armerías en zonas aisladas del país. Justificó como un plan de seguridad para reaccionar frente a eventuales ataques hostiles. Contrataciones Públicas confirmó que no se hizo ni una sola de esas obras tan urgentes. Decreto se usó para gastar 30 mil millones de guaraníes del Fonacide con precios inflados en la zona central. Jorge. La foto principal nos muestra la alegría de los jugadores del Sol de América porque el sol brilla en la Copa Sudamericana. Nos trae el diario ABC. Sol de América puso el fútbol paraguayo en lo más alto del continente a lograr la clasificación a la segunda etapa de la Copa Sudamericana al ganar al Club Wisterman de Bolivia 5 a 4 en la entanda de penales. Luego de que en el partido concluyera empatado 1 a 1 los otros equipos compatriotas clasificados son Esportivo Luqueño que eliminó a Peñarol de Uruguay y Cero Porteño que superó también al uruguayo Fénix y Libertad quedó eliminado anoche. Vamos con otros títulos. Seguimos con más temas. Hacienda insiste en recuperar el control de aduanas pero la reforma no está prevista. Más títulos. TSJE pagaría partidos a cambio de impunidad. Además arrestan a jefe y a su oficial por caso de gatillo fácil están en la agrupación especializada. Y hablando de colosos un lapacho de 46 metros se llevó el premio 2016. Más títulos. Hombres atención con esta noticia multa por lanzar piropos. La concejal Rosana Rolón de la ANR presentó una minuta en la cual propone castigar con multa a los hombres que acosen a las mujeres en la vida pública ya sea con palabras obscenas o tocamiento indebido. Claro. Todo comenzó con la siguiente situación. El análisis que se hace es lo siguiente. Cuando se trata de un halago es considerado un piropo. Qué linda. Pero cuando se trata de una agresión verbal de esta situación que vemos por ejemplo un acoso ahí sí ya es grave y ante esta situación lo que planteas es precisamente evitar que estos acosos se reproduzcan no solamente en la calle sino que en los colectivos también cuando de repente una persona va y rosa supuestamente a una mujer y ya está cometiendo realmente una situación bastante complicada en este caso para la víctima. Y el planteamiento es castigar a estas personas. Un millón y un millón y medio. Y sería la multa. Así está la cuestión Yolanda Carlos así que de piropo al acoso. Cuidado Jorge. Vamos con más títulos. ¿Qué nos dice Última Hora? Los amparos le cuestan al IPS 38 millones de dólares al año. Titular del ente afirma que pondrán una valla nuevos asegurados porque la muralla es muy baja y todos entran. Hoy habrá manifestación contra lo anunciado. Ministro de Salud dijo que no existe salud gratuita y universal. La foto portada ya están los cinco colosos de la tierra a todo pulmón un lapacho rosado gigante de 46 metros de San Cristóbal Alto Paraná fue elegido entre los 200 ejemplares propuestos. Tiene que ver con esta campaña de los colosos de la tierra y se nota como resalta entre el maturral este gigantesco lapacho. Vamos con más títulos. Itaú también contrapone su pronóstico al Banco Central. Los otros títulos destacados esta mañana. Seccionales de Asunción no se pronuncian sobre la reelección suspenden reunión. Además en Brasil incautan 655 millones de dólares a Odebrecht y sus ejecutivos. Y un asaltante mató de 10 puñaladas a Universitaria ocurrió anoche en Ciudad del Este. Noticia destacada. Estamos esperando reporte de nuestra corresponsalía. Vamos con más títulos. Tenemos más títulos. Barrios es mentira que la salud es gratis y universal. Sí. En realidad el ministro de salud Antonio Barrios señaló ayer que la salud en el país no es completamente gratuita como se pensaba. Lo afirmado fue expresado ayer en una rueda de prensa en ocasión de la presentación de los nuevos equipos para la Dirección General de la Salud. Bastante polémica ya ha generado esta opinión, este comentario en esta rueda de prensa que dio a conocer ayer el ministro de salud. Yolanda Kahn. Portada ante el diario La Nación allá en la cornisa. Ayer compartíamos estas imágenes en este reporte de esta desgarradora situación por la que vivió este niño que no tendrá más de 6, 7 años. Sobreviviente. Desgarradora foto desnuda a la tragedia humanitaria en Siria. O sea, que se quedó ahí quietito. Esto ya es dentro de la ambulancia porque un rejatista lo vio, lo alzó a la ambulancia, lo sentó y se quedó ahí aturdido, una mirada lejana, profunda, con heridas en el rostro, afectada también, afectada parte del ojo. Pero era tremenda, sin llorar, sin pronunciar ni una sola palabra. Y lo que dice la portada que desnuda esta imagen la tragedia humanitaria en Siria. Demasiado fuerte. Nos conmovió a todos. Te juro, Dios mío. Por Dios, estaba bombado. No entendía nada. Después nomás se toca y ve que tiene sangre. Y hasta da cómo vas a entender una guerra, una lucha encarnizada entre seres humanos. La guerra la ves en las películas, Carlos, a esa edad. No entendés que te está pasando a vos, que es tu realidad. Claro, ¿por qué vos inocente sos víctima de un ataque como ese? Es inentendible para su capacidad. Bueno, ni yo lo entiendo, ¿verdad? Sí, sí. Tengo casi 40. Bueno, vamos con otros títulos. Seguimos con más temas. Orquesta de Categorra celebra alfombra roja con el grupo Megadeth. Qué bueno. Mañana, 20 de agosto, el concierto Megadeth. Sí, y creo que hoy es el estreno especial. Cierto. Sí, van a estar todos ahí. ¿Seguimos? Bueno, y esto nos trae también en los deportivos sudamericanos. Sudamérica se eleva y clasifica a la segunda fase. Y en la foto está Jonathan Samaniego, el juvenil solense. Seguimos con otros títulos. UIP y UGP respaldan la continuidad de la FTC. Más sectores rechazan la eliminación de la Fuerza Tarea Conjunta. La Unión Industrial y los gremios agrícolas salieron al paso de la iniciativa que busca suprimir a la fuerza pública que combate a la banda criminal autonominada Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Las organizaciones se reunieron con el arzobispo de Asunción para expresarle su preocupación por la posición de la pastoral social y para abogar por un diálogo más razonable que ayude a vencer a los violentos. Vamos con más temas. Foto principal arranca plan piloto de billetaje electrónico. Modernización del Sistema del Transporte Público. Son 200 usuarios de la línea 159-1826 que iniciarán desde hoy las primeras experiencias de billetaje electrónico. ¿Cómo vas a poder cargar tu tarjeta? Vas a poder recargar en cualquier punto de venta como se hace con los celulares. Para el 6 de septiembre se prevé que todos los pasajeros de los 20 vehículos habilitados utilicen el nuevo sistema. O sea, nunca más caramelito masticable devuelto. Nada. O sea, el chofer ya no se va a distraer. El chofer va a hacer lo que tiene que hacer, conducir y nada más. Nada más. Como dice detrás del colectivo, yo conduzco y Jesús me guía. Sí. Vamos a más títulos. Bajó 40%. Huelga, traba, exportación de granos a Brasil. Y además, Argentina culpa a Uruguay de crear un vacío en el bloque. Más titulares. Y tenemos más títulos. Atención con este video. Jóvenes de la alta suciedad, entre paréntesis, a los puños y ocasionando destrozos. Sí, esto ocurrió el fin de semana, específicamente el fin de semana que pasó. Y aquí vamos a darle Domingo, tres de la madrugada. Sí, horas de la madrugada. Estudiantes, aparentemente, no superarían los 18 años, tendrían edades comprendidas entre 15 y 18 años. Ahí vamos a ver una pelea pero encarnizada que se libró en plena calle, específicamente sobre la avenida Mariscal López, en la intersección con la calle América. Conductores de vehículos que pasaban por el lugar tuvieron que detener la marcha, no sabían qué hacer, sobre todo por el horario. Uno no sabe cómo reaccionar, uno de ellos, uno de estos jóvenes golpeó con una botella, rompió una botella por la cabeza de otro de los jóvenes. Y es también lo que cuenta una de las vecinas, ¿verdad? Que ella veía lo que estaba ocurriendo pero tampoco no quería meterse con el marido, estaban llamados 911 varias veces pero nadie llegó hasta el lugar y dice que ve súper bien cuando uno de ellos rompe una botella y va a pegarle a otro de los muchachos. Entre 15 y 18 años, Diego. Da la impresión que se trata de estudiantes del mismo colegio, de un curso superior y otro inferior porque se observa que algunos son más grandes que otros. Ahora, esto ya se va a definir seguramente en la fiscalía una vez que comience la investigación pero a ver, hablemos un poco también de los destrozos causados en la zona. La propietaria de una de las viviendas que reiteramos está sobre la calle Mariscal López, sobre la avenida Mariscal López en la intersección con la calle América. sostiene que hubo roturas de un cesto de basura y por otra parte un vehículo que fue dañado. El seguro responde, decía la propietaria del vehículo, pero lo cierto y concreto es la desesperación que genera en el lugar por los destrozos que pueden ocasionar. Incluso había un mayor entre ellos, es decir, una persona que aparentemente fungía de chofer de uno de los vehículos de uno de estos jóvenes no intentó separarlos, se quedó en el vehículo. Le van a rajar de su laburo al pobre chofer si se mete, ¿qué va a hacer si hay una salaria o no va a un empleadito de estos nenes bien que son unos desubicados y creen todavía a esta altura de su vida que los problemas se solucionan y son más machos si te garroteas en la calle. Desubicado, guacha. Eran jóvenes que tenían vehículos cero kilómetros, ¿cuántos años tienen? Alcoholizado en su mayoría. Entre 15 y 18 años es lo que dice la información. Se ve perfectamente que cuando comienza el video vamos a comenzar nuevamente la cinta. Ahí lo tiene uno contra... Comenzamos nuevamente la cinta. Se ve perfectamente que uno de ellos tiene un vaso de un trago en la mano después el vaso pone en el suelo para prácticamente dar una pausa a su consumo y ahí comenzar la pelea. Así como nos indignamos cuando vemos este tipo de situación en el bañado bueno, así mismo te tiene que indignar cuando los nenes bien se ponen a pelear ahí en la calle. Desubicado. Bueno, justamente vos comentabas Diego que una de las que está observando todo esto decía que claro, ella veía con su esposo como golpeaban su auto pero no podían tampoco salir. Responde el seguro como vos dijiste. Responde, ¿verdad? Pero estamos en serio no puede ser que todos los fines de semana uno vea que se repita situaciones como esta. Pelea así de jóvenes en la calle, ¿verdad? Que reiteramos estaban manejando su vehículo en estado de ebriedad aquí vemos perfectamente como uno de ellos Y si no hay quien empezó, quita pues ¿verdad? Son todos facheros. Y ahí comienza la pelea salían de una fiesta que se desarrollaba en una casa particular una vivienda particular salieron y ahí ya se tomaron a los puños en plena vereda y en el asfalto ahí baja su vaso Pero atrás empieza la pelea Mirá atrás atrás empieza Mientras los dos se desafían los otros se van a pelear Ahí aprovechan Aparentemente uno estaba atajado y comienza la pelea Y le van a echar Michelin al chofer Y ahí vemos ¿Para qué te metes? Le van a echar empleadito nomás estos nenes bien de plata El chofer o guardia uno de ellos estaba ahí parado observa nada más no reacciona no puede hacer nada Igual que el otro caso donde murió esta joven campuzano ¿verdad? El vehículo que tenía Cafarena el que les choca el que estaba borracho Cafarena tenía un conductor responsable tenía un chofer al lado no le dio él quería manejar su vehículo así son así son y vos decís ¿por qué el chofer no se mete? ¿por qué le van a rajar de su laburo viejo? Y el tipo necesita trabajar le van a decir ¿para qué te metes? Son prepotentes No acá tiene que estar mamá tiene que estar papá Agarralena oye a tu hijo retalena Terrible ¿No te hace pico pasar vergüenza saliendo en todos los noticieros del país así? Nací en Belén Ahí le sostiene le sostiene a otro de los que estaban en el grupo para evitar que continúe la pelea pero son minutos de terror que viven los vecinos de la zona conductores que circulaban también por ahí no sabían cómo reaccionar cómo intervenir porque uno de ellos probablemente en una mala caída puede incluso perder la vida ya ocurrieron casos similares como el de Mauri García en el que hubo una pelea todos contra uno y finalmente casi lo matan a golpe bueno excelente gracias Diego gracias por este reporte que preocupa obviamente también vamos con más títulos Jorge señor el diario última hora en su contrataba nos trae esto tres pasaron uno naufragó Sol de América ganó en penales y se sumó a Luqueño y Cerro Porteño como clasificados de la Copa Sudamericana Libertad decepcionó y es el único equipo paraguayo eliminado en segunda fase el premio asciende a 300 mil dólares cada uno y en la fotito ahí están los hinchas que digo los jugadores de Sol de América obviamente celebrando esta histórica clasificación a siguiente ronda y por el otro lado los de Libertad obviamente por eso nos trae esto el diario ABC Noche Agridulce y la foto de los jugadores de Libertad decepcionados cada uno de ellos obviamente por la frustración de anoche perdió 3 a 0 ante Palestino y quedó fuera de la competición ahí está el cuadro de emparejamientos donde ya aparecen por ejemplo equipos argentinos como Lanús Independiente entre otros después vendrán también los equipos brasileños en fin esto ya que lo mitad recién comienza una competencia muy reñida muy larga la copa sudamericana que en su partido de ida será la próxima semana mientras que la revancha después de las eliminatorias así está la cuestión con respecto a esto que tiene que ver con el evento continental y estaremos 6 de la mañana con 30 minutos puntualmente en la República del Paraguay así está nubladito el día se anuncia precipitaciones comienza amanecer ya amaneció todo por ahí espectacular espectacular polispacética o multipacética todo todo hace todas cosas imita muy bien también bueno Mario vamos a lo nuestro bueno el pasado 5 de junio desconocidos habían robado la imagen de la Virgen María Auxiliadora de la compañía Cuaduré hay una capilla ahí con el mismo nombre dejando un escrito bastante confuso en mi caso le hicimos este escrito porque de repente era inentendible el pasado lunes el señor Braulio Brites encontró la imagen envuelta en una bolsa de plástico y se la llevó primero a la capilla San Roque de Maramure y luego a su casa al enterarse que la habían robado comunicó el hecho de la policía y está de vuelta o sea va a estar de vuelta tengo entendido que en la fecha a su casa la imagen de la Virgen María Auxiliadora una buena noticia a pesar que sufrió un daño en fecha 5 de junio fue hurtada la capilla que lleva su nombre era María Auxiliadora de la acá de la zona de Cuaduré y hoy se tuvo la suerte de recuperar la imagen y gracias también a los vecinos de bien digamos que colaboraron y dieron la información de que se ubicó la imagen en la sexta compañía que es Marambure ¿en poderes quién estaba? un señor que estaba como encargado en un centro educativo de la zona encontró el 15 en fecha 15 pasado a la hora de la mañana a las 5 específicamente según uno manifestó y justamente esa fecha el 16 se conmemora ahí el día de San Roque que es patrono ahí del barrio y él trasladó hasta la capilla que tienen ellos a la capilla de San Roque y de ahí trasladó a su domicilio él manifestó que encontró envuelto en una bolsa y dentro de la bolsa también había un escrito que tenemos ya pusimos en conocimiento de la fiscalía también se hicieron presentes gente de la capilla los encargados de la comisión y estamos todavía en el procedimiento hablamos de la violencia extrema en las internas entre barra bravas luqueños esto sigue en ascenso se emboscan y se disparan últimamente en este caso la víctima se trata de Richard Romero 18 años quien recibió un proyectil en un muslo sufriendo fractura era intervenido quirúrgicamente anoche el sindicado por la víctima y un acompañante es Gerardo Álvarez este anoche en compañía de dos abogados fue hasta la comisaría de Luque negando destacando que estaba en otro sitio en el momento de ocurrir el hecho sin embargo quedó detenido en este nuevo hecho de violencia registrado entre barra bravas luqueñas están los chancholians y la barra luqueña no se entienden lastimosamente llegamos a esto esperábamos que ellos lleguen a un acuerdo en ser hincha de bien verano estar en esto porque esto no soluciona nada está empeorando prácticamente la situación y en este momento se tiene a un joven de 18 años internado en el centro de emergencia médica con una herida producida por disparos de armas de fuego que ocurrió hoy a las 16 30 horas acá en el barrio de julio correa y el sindicado en este caso a las 21 horas se presentó en compañía de dos abogados y los familiares a ponerse a disposición y ya está a cargo del ministerio público ¿el negó la autoridad del hecho o el responsable de por supuesto él niega que estaba en ese lugar en el momento cuando ocurrió el hecho y uno de los compañeros que estaban con el muchacho herido con la víctima ¿cómo se llama esta persona? ¿se puede dar datos o no? el que se presentó y es nombre de Gerardo Álvarez Daniel Chup de 32 años el apoyo para observar lo que ya captábamos en el último tramo de nuestra cobertura tres y media aproximadamente del agrónomo y San Nicolás automóvil sin chapa a mano de Víctor López acompañado de Richard Salinas perdió el control el conductor dio contrapostes que sostenían un pequeño tinglado y luego contra una columna paramédicos gente de Xeme policías bomberos en este evento vehicular nuevamente registrado en horas de la madrugada realmente el puntapié inicial de esta información porque ya estamos con un escaso tiempo como para abordar todo lo relacionado a esto pero sí destacamos en este momento tengo entendido que hay un suceso vehicular también acá en el microcentro capitalino y sobre el que lo vamos a contar en detalles motociclista teniente Farina y Estados Unidos bueno otro caso Alejandra González desapareció hace 12 años sus familiares lógicamente claman por su presencia y orizan eso a través de la prensa porque ya el papá la extraña muchísimo ella había formado una familia al parecer tiene 5 o 6 hijos pero nadie sabe nada pero está en Paraguay se sabe no qué raro entonces era Antonio Florentino 12 años más de Guayba adelante me envíe 12 años 12 años de Guayba sin madre de Guayba de Guayba de Guayba de Guayba de Guayba mi hermano de Guayba de 7 años yo me crié con manos de Guayba nunca no iba a pagar ese bebé cuando hay todas esas siete chupes mi hermano me preocupo de Guayba pasajeras a M es el adapto y que a veces ya 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 topaz a la escandrina González Florentino es la era que se tengo señal a la de Guayba de Guayba y yo estaba en base de la manota pensaba que 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 hijo formó familia y ella tenía su familia y después de ahí salió de su casa y nunca más volvió en su casa y hasta ahora su hija tiene 20 años ahora nosotros hace poco nomás le encontramos a mi sobrina vive en Capiatá y nosotros siempre se va a la casa de mi mamá mi sobrina pero ella tampoco sabe nada de su mamá y nosotros la hermana estamos entre 12 uno mi hermano ya falleció que estamos quedamos 11 y mi papá está enfermo y vaya acá demasiado queremos saber si ella está por ahí que se comunique con nosotros 0986 328 195 bueno ojalá se pueda dar con esta persona este tema que destacaba un joven que ve motocicleta por inmigración de asistencia él denunció un hecho de asalto particularmente en la comisaría maneja en otra versión pero tenemos la versión de esta persona que iba con su novia llegando al centro de emergencia médica en esta situación un muchacho que no sé cómo se llama no sé cómo se llama él bajeaba y se pusieron enfrente de él y ahí le apretaron y le sacaron sus células uno se subió encima él y le apuntó y mientras el otro le sacó su llave y después el otro le sacó su celular y después se bajaron y le dispararon pero no le aceptó ni uno tenían armas si tenían los dos tenían y nos fuimos después a la comisaría no nos hizo caso después nosotros nos fuimos a entrar y más mucho se nos pegó a nosotros todito se puso contra nosotros y nos fuimos a la comisaría y no sé quién y los policías porque tienen miedo no porque le van a golpear a los policías y su camioneta también y yo le arresté yo le dije aquí le vamos a pedir ayuda si no le pedimos a los policías o querés que me bajen mi short o que venda droga y te paga la mitad si me vas a hacer caso y los otros se prepararon y él no quería no se van a ir a la comisaría y le dijo al señor no nos hizo caso agarramos y salimos entonces no nos hizo caso ¿Papo o güey? Papo o güey el famoso papo güey que se hace loco después se esconde y como siempre toda su familia se hacen de la loca y todos juntos pero después no hacen nada ¿Su nombre? Cristian ¿Vas a hacer la denuncia? Sí Gracias ¿Pero dónde o qué? Prende la cancha de resistencia Prende la cancha de resistencia ¿Vas a hacer la denuncia? ¿Vas a hacer la denuncia? Nunca reacciona Una señora dice yo misma me tuve que ir a buscar lo que le robaron a mi marido dice Griselda apellido M y acá escribió Natalia C dice buen día mi hijo también la asaltó Papo o güey nunca la agarraron Así es Josías está en un punto en nuestra ciudad capital no sé dónde pero está por ahí Josías Buen día de vuelta a Josías Buen día Mario estoy sobre Teodoro S. Mongelós y Perú ubica en la zona para girar arribando por Teodoro S. Mongelós y a la izquierda para irse hacia el mercado claro exactamente sí y a la derecha hacia el centro bueno un camión de gran porte aparentemente cruzó por acá en horas de la mañana temprano a primeras horas y destrozó todo el cablerío se llevó todo por delante inclusive señales de tránsito por lo que vemos aquí el tránsito está interrumpido en este momento ya llegó una cuadrilla de la ANDE lo que sí señalaban es de que no corresponde a la ANDE sino que vinieron a cortar pero son fibras ópticas o sea las primeras informaciones por lo menos ¿qué tal señor? ¿cómo le va? disculpe la molestia ¿este el trabajo que están realizando? a veces están cortando la maga cortando para habilitar nuevamente el tránsito pero lo importante es señalar Carlos Yolanda Mario de que no hay peligro por lo menos en la zona porque no se trata de tendido eléctrico es fibra óptica de Copaco ya ahora están trabajando intensamente una cuadrilla ya podemos ver también a 100 metros aproximadamente la policía municipal de tránsito de Ciudad Capital a 200 metros se esté desviando ya todo el tránsito porque es una zona muy transitada claro es una zona para que la gente más o menos entienda y comprenda donde estamos es la calle Terrosa Mangelos la que continúa frente a emergencias médicas y va sale a Perú algunos toman a la izquierda para ir a esa zona a la derecha para ir al centro entonces una zona sumamente transitada sumamente congestionada y evidentemente esto complica y veo que está bajando en República Francesa para tratar de tomar nuevamente a Sara este trabajo que presumo va a llevar unos minutos tema de internet es la fibra óptica sí señor fibra óptica no contiene electricidad por lo menos eso es lo que señalaba el funcionario de la ANDE cuando conversamos con él me informa producción de que se cortó la luz también en la zona o sea entonces seguramente habrá afectado algún tendido eléctrico pero lo que me decía a mí antes ya en la cámara en vivo no quito hablar el señor pero antes me decía de que no afectó el tendido eléctrico solamente la parte de fibra óptica de Copaco bueno genial gracias gracias por este reporte desde muy cerca de la zona de la C4 ahí Petirossi allá arriba granizo en Yemble sí gracias granizo en Caguasu hasta luego muy amable está viniendo bueno este Joel Achon es un chismoso ¿por qué? vos sabés que ahí está ahí está Achon un gran amigo él pues tiene su teléfono celular bastante avanzado justo él se llevaba por inmediaciones de la cancha de Cruz Azul de América el día pasado Villaliza Villaliza sí y qué pasó y les veía haciendo ¿haciendo qué? goles no con la idea de hacer goles cómo hacer diferentes los goles el festejo los goles maravillipico él filmó algo tenemos a ver José Maggio no hay coche no hay coche no hay coche intenta hacerse aquí esta es versión brasileña de Petir ahí si te vas a la Olimpiada está sí está mejor que ah sí yo también puedo lastimosamente los penales le dijeron no a Pinti entonces por si acaso nomás no intenten eso en casa no por la duda qué capo qué es este bueno empezamos yo creo que voy a tener que apartarme un poquito rajada acá lógicamente Carlimar presenta este material me decía doña Marta disculpame por lo de ayer Mario estoy muy avergonzada pero no no Olimpia es mi tercer club y ayer me vistió ella con los colores blanco y negro pero no importa imágenes por favor de la 1965 lógicamente ya pintaba cuando uno ahí está en 70 5 años después sí 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 ahí está ahí está con sus primas y hermanas yo soy la de los Lenders la que está ahí atrás bastante bastante no allá está allá que hijo qué qué yo he pintado para algo qué ritmo Yolanda porque no no tenía no tiene en la sangre Yolanda son imágenes proveídas de ámbito familiar ¿verdad? mamá papá para tener una retrospectiva ahí está lógicamente la culminación de todo este proceso artístico que fue muy festejado incluso días pasados me llamó una señora y me dijo pero yo nunca me tenés que había coro yo le quiero decir a la señora y no crean todo lo quebracho pública llamó a cantar la señora gracias muchas gracias qué linda semblante preparación es anticipado el 20 de agosto 1965 no Carlos o sea vos vos sos mi compadre contarle a la audiencia en qué año yo nací vos no mentís Carlos Troche no miente conductor de noticieras hace 30 años en el canal dale recurrimos a la calculadora y 70 y sí estamos por los 40 yo no soy el 70 y nada estamos por los 40 80 y qué 80 no tampoco no me voy a mentir tampoco bueno me voy chao saludo especial te manda no puedo saludar a José Ayala ¿quién es José Ayala? Josécito siempre pide tu saludo espectacular un día de eso vamos a reunirnos y vamos a comentar algunas que otras cuestiones quiere que le lleve a Carly Mar siempre pide Carly Mar yo le llevo una camisa en serio a mi querido amigo el abuelo vos sabés que no puedo contactar con el abuelo ¿por qué? tengo camisas que regalarle porque el abuelo puede usar las camisas tradicionales claro tengo camisas vamos a contactar conmigo yo no sé cómo hacerlo ahí te vamos a pasar su contacto pasame contacto ahí te pasó y yo vi a alguien que te lleve la camisa para el abuelo una persona muy buena onda conmigo y por sobre todo porque no vale a saber a buscar y el amigo chau 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 Mario Bracho bueno mira che qué lindas imágenes hay que hacerte vamos a probar de una especial no existía en el 65 no existía en el 65 titulares de diarios bueno arranquemos con la portada del diario ABC Color confirman que fuerzas militares desvirtuó decreto de HC informe de dirección de contrataciones a diputados presidente autorizó construir sin licitación polvorines y armerías en zonas aisladas del país entre comillas se justificó como un plan de seguridad para reaccionar frente a eventuales ataques hostiles contrataciones públicas confirmó que no se hizo ni una sola de esas obras tan urgentes decreto se usó para gastar 30 mil millones de guaraníes del Fonacide con precios inflados en la zona central foto principal el sol brilla en la copa sudamericana nos hizo sufrir ayer el pinti pero de todos modos ganó la tanda de penales y pasa a jugar contra quien era Huancayo 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 también es la primera vez que pasa la siguiente ronda ¿de qué país es Huancayo Michelin? bueno Huancayo vamos a más títulos Perú creo que es Huancayo ¿Cayó? no subió Hacienda insiste en recuperar el control de aduanas pero la reforma no está prevista otro título TSJE paga pagaría a partidos a cambio de impunidad esto es peligroso arrestan a jefe y asunto oficial por caso de gatillo fácil caso de la comisaría cuarta Richard Pereira y un lapacho de 46 metros se llevó el premio 2016 los colosos de la tierra ¿más títulos? Perú de Perú Huancayo muchas gracias María Baleado reclamará indemnización del Estado el abogado de Riza Ramón Pereira el joven que quedó parapléjico tras ser baleado por un policía adelantó que presentará una querella adhesiva contra los uniformados e inclusive una acción contra el Estado para reclamar una indemnización es así al menos la noticia con relación a esto que ocurrió días atrás ahí vemos la foto del joven que quedó parapléjico las manifestaciones que también se dieron días atrás con relación a este tema y el reclamo es al menos una indemnización que se debería extender hasta aproximadamente los 65 años es lo que plantea el abogado ¿por qué? él tiene 25 años estaba arrendando un local en la zona del mercado 4 donde se encargaba con otro socio a reparar celulares y uno generalmente trabaja hasta entre los 60 y 65 años es el reclamo legal que van a plantear después de lo que se dio a conocer sobre su caso Yolanda K más títulos última hora dice a los amparos le cuestan al IPS 38 millones de dólares al año titular del ente afirma que pondrán una valla a nuevos asegurados porque la muralla es muy baja y todos entran hoy habrá manifestación contra lo anunciado más titulares ahí está ya están los 5 colosos de la tierra a todo pulmón que premia precisamente a estos árboles nativos que se destacan como este el apacho allí en medio del matorral aparece y surge un coloso otros títulos seguimos con más temas Itaú también contrapone su pronóstico al Banco Central además vamos avanzando bueno felicitaciones por los nuevos programas de televisión y además seccionales de Asunción no se pronuncian sobre la reelección suspenden reuniones esto no entiendo me detengo un ratito ahí sí porque página 3 claro no esa es última hora le doy ABC este título dice seccionales de Asunción no se pronuncian sobre la reelección y la página 5 ABC dice seccionaleros se sumarán al pedido de reelección me confundís me confundís sí consejo de presidentes seccionales de la capital no se reúne desde hace varias semanas porque el tema obligatorio es la reelección entonces tipo zafan y no se reúnen y acá está seccionaleros se sumarán al pedido de reelección dice ABC en su página número 5 entonces estamos en dos países sí bueno vamos a más titulares en Brasil incautan 655 millones de dólares a Odebrecht y sus ejecutivos y otro de los títulos un asaltante mató de 10 puñaladas a Universitaria esto ocurrió anoche en Ciudad del Este en un barrio de Ciudad del Este se resistió aparentemente a una mujer y recibió 10 estocadas más detalles de esta noticia la tienen ahí Diego y María Elsa gracias Carlos asaltante mata de 10 puñaladas a Universitaria para robarle el celular el hecho ocurrió cerca de las 19 horas ayer en el barrio San José de Ciudad del Este donde la víctima forcejeó con el delincuente que le asestó heridas mortales en el cuerpo aquí vemos la fotografía de la víctima se trata de Lady Ayala acusó 10 heridas cortantes con arma blanca reiteramos la joven universitaria falleció luego de ser apuñalada por un moto asaltante le despojó de su celular y su bolso la víctima identificada como Lady Ayala acusó 10 heridas con arma blanca ocurrió las 19 horas en el momento en que la joven se desplazaba a pie hacia su lugar de estudio sobre la calle José Fernández del barrio San José de Ciudad del Este en el mismo sector perdió la vida un supuesto moto asaltante la noche anterior en un tiroteo con efectivos policiales de la comisaría séptima ubicada en el barrio el barrio San José actualmente es considerado uno de los más inseguros de Ciudad del Este la víctima ayer forcejeó con el delincuente y fue acuchillada por el marginal que se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna droga el bolso y el celular en este caso se alzó el delincuente dice que estaba nada más a cuadras de su casa había salido recién de la casa rumbo a la facultad y ahí ocurre esto terrible era alumna de Uninorte fue a 10 cuadras de su facultad y nos cuenta Nery Peña nuestro compañero de PTV antes de ayer también hubo una balacera frente a Uninorte terrible bueno reforzar las medidas de seguridad ahora es lo mínimo que podría hacer la policía con estos antecedentes vamos a más títulos allá en la cornisa de la portada del diario dice sobreviviente desgarradora foto desnuda la tragedia humanitaria en Siria y esto que ayer recurrió al mundo esta fotografía y las imágenes también el momento en el que un socorrista le lleva al pequeño hasta la ambulancia lo sienta y él se queda ahí atontado una mirada lejana profunda vamos a más títulos orquesta de Cateura celebra alfombra roja con el grupo Megadeath Sudamericana Sol de América se eleva y clasifica a la segunda fase felicitaciones Sol de América el otro título UIP y UGP respalda la continuidad de la fuerza de tareas conjuntas estamos hablando de la unión industrial paraguaya y la unión de gremios de la producción los detalles de este título principal indican que la unión industrial y los gremios agrícolas salieron al paso de la iniciativa que busca suprimir la fuerza pública que combate la banda criminal autodenominada EPP las organizaciones se reunieron con el arzobispo de Asunción para expresarle su preocupación por la posición de la pastoral social y para abogar por un diálogo más razonable que ayude a vencer a los violentos vamos a la foto portada arranca plan piloto de billetaje electrónico esto para el sistema de transporte público hay una prueba con estudiantes de dos facultades y una institución pública que va a ser el comienzo de este nuevo sistema donde el chofer solamente se va a encargar de conducir y ya no va a estar distraído cobrando ni devolviendo vuelto ni dando caramelitos ya no le voy a poder devolver el boleto para que me cobre menos no vos no que hiciste ese devolver el boleto al bajar no no nunca bueno otro título no yo tampoco me contaron si vos hiciste yo te voy devolviste el boleto otros títulos seguimos con más temas después ellos usan otra vez ese mismo boleto claro yo nunca devolví yo tampoco yo rompía todo yo tampoco ok huelga traba exportación de grano se abre así lo bajo 40% nunca devolví el boleto mercosur argentina culpa uruguay de crear un vacío en el bloque todo el tema la crisis desatada por venezuela otro título y tenemos más títulos esto viene de encarnación dejan mensaje en escuela y firman como EPP es así y coincide precisamente con lo que ocurrió días atrás en un casino de posadas porque los investigadores estiman que serían miembros del EPP lo que asestaron un golpe estamos hablando del secuestro de un ciudadano un comerciante un joven comerciante en la zona de posadas unos individuos ingresaron a la escuela Mitate Nonderá del barrio Pacucoá para dejar algunos escritos amenazantes los mismos firman como supuestos miembros del EPP el hecho fue denunciado el día jueves por las autoridades de la institución que le manifestaron que están preocupados por la situación y sospechan que los responsables serían personas que entran a la escuela a consumir drogas y bebidas alcohólicas es decir restan importancia de que serían miembros pero podrían tratarse de drogadictos que ingresan a la escuela bajo los efectos de algún estupefaciente bueno y lo que dice acá en el es la nota que dejan otro ataque más EPP encarnación es lo que que fea su letra en realidad parecen alumnos del segundo grado vea que Maxi tiene la letra más linda para que se vea mejor ahí olro ataque le falta el palito bueno pero más arriba está el palito Diego ah pusieron ya las fotos hermanos ahí bueno gracias yo si soy el EPP me ofendería bueno tres pasaron uno naufragó Soldamérica ganó en penales y se sumó Aluqueño y Cerro entre los clasificados de la copa sudamericana Libertad decepcionó y es el único equipo paraguayo eliminado en la segunda fase el premio asciende a 300 mil dólares cada una linda platita y ahí está Palestino 3 Libertad 0 y lo de Sol que bueno fue agónico el triunfo pero triunfo al fin 5 a 4 ahí está gracias los principales títulos de esta mañana en la nuca por parte de un suboficial de policía ya queda más que claro que Richard no estaba armado que Richard se entregó ante los policías igual Orihuela se va y le dispara en la nuca bueno luego de conocerse este video estas imágenes de circuito cerrado ya con las pruebas contundentes la fiscal Pérez procedió a la imputación tanto de Orihuela que es el que hace el disparo como del comisario Zárate y ya se ha solicitado la prisión preventiva de ambas personas de las testificales lo que se pudo se pudo corroborar de que él no estaba armado en el momento de la aprehensión esta situación luego fue corroborada también con el informe técnico elaborado por la gente del departamento del laboratorio forense del ministerio público quienes analizaron los videos del circuito cerrado que captó absolutamente el momento exacto de la aprehensión de Richard la imputación en realidad es importante tener en cuenta acá hace referencia a dos momentos el primer momento es el momento de la aprehensión de Richard que es en donde se produce el disparo y la aciertan a él en la parte del cuello en la nuca y produciéndole a él una herida ya hoy irreversible esa es una parte establecer la responsabilidad ya va a ser nuestra tarea y existen sospechas con relación a la conducta acá de Johnny Osvaldo de Orihuela quien fue la persona que aparentemente disparó por otro lado está el segundo momento que es ya lo que sucede posterior al hecho que sería el tratar de alguna manera de tapar todo lo que sucedió en la realidad teniendo en cuenta que el informe oficial manifestaba de que Richard era quien poseía un arma e intentó agredir con la misma al oficial interviniente y a raíz de esa circunstancia se justifica el disparo por parte del oficial entonces son dos momentos distintos y eso hay que tener en cuenta muy bien para poder establecer la responsabilidad de ambos tendrían que haber avisado al ministerio público a los efectos de evitar justamente que se pueda dudar de todo el actuar posterior el vehículo se llevó a la comisaría eso también se visualiza en el video minutos después del hecho y precisamente dándole continuidad a esta historia los policías imputados se presentaron ayer en horas de la tarde ante un juez de garantías el mismo ordenó la reclusión de los dos en la agrupación especializada no acá no declara solamente le tomamos la manifestación en cuanto a los datos personales si es que quieren agregar algo que quieren manifestar algo Orihuela fue el que manifestó que la fiscalía se tomó con ellos nada más que eso y que las cosas no ocurrieron tal cual dice la fiscalía nada más eso manifestó el comisario no manifestó nada ¿se lo puede tomar eso todavía? no, no para nada ¿no va a la agrupación especializada? no, se va a la agrupación especializada ¿por qué la agrupación? primero son personales de la policía y en Tacumbú su carácter vida es importante tener en consideración estas cuestiones ¿esto es la abogada que dijo al respecto? la abogada solicitó esperó dijo que iba a esperar para solicitar una revisión de medidas teniendo en consideración de que no tiene todavía no tiene todavía garantía suficiente para ofrecer el día cualquiera puede tener un mal rato así de este momento cualquiera podemos incurrir el oficial de policía es el más expuesto en esto ¿cuál es la defensa que ustedes plantean respecto a lo ocurrido teniendo en cuenta el video? yo no he visto el video la verdad es un día todavía no puedo ver el video no me permitieron solicité todo hasta ahora no tengo bueno vamos a dar seguimiento a este tema pero también anoche bueno ayer en la tardecita en realidad surgió una noticia en el ámbito policial que nos dolió a todos porque la joven que murió puede ser nuestra hija nuestra hermana le puede pasar a cualquiera en Ciudad del Este es gravísimo Luis Gavilán por favor los detalles de lo que pasaba anoche buen día buen día Yolanda un saludo a los televidentes así como mencionabas muy grave la inseguridad que azota al este del país debería no solamente de preocupar sino ocupar y en serio a las autoridades es el segundo caso en el mismo sitio a la misma hora donde diariamente hay un flujo importante de personas circulando vehículos porque hay una conocida universidad que tiene aproximadamente dos mil alumnos ayer 18.40 cuando esta joven de 20 años iba como todos los días con destino a dicha casa de estudios del nivel terciario con la intención justamente de ingresar a la sala de clases y aprender fue interceptada a dos cuadras por motochorros que no piensan dos veces para acabar con la vida de las personas y es así que ella al resistirse a entregar su cartera fue apuñalada pero hay un detalle importante fue apuñalada con saña eso es lo que se tiene que investigar y a fondo 10 estocadas la mayoría en el pecho que terminaron con su vida de manera prácticamente instantánea reitero a dos cuadras de la universidad donde una noche antes fue asesinado luego de un asalto fue abatido un delincuente en el mismo lugar se produce nuevamente a las 18 y 40 reitero este sangriento suceso que luta no solamente a la familia de la joven sino a todo el país porque la inseguridad es terrible así como decía hoy le tocó a esta familia a esta joven de 20 mañana podemos nosotros nuestros hermanos nuestros vecinos amigos que van a la universidad a los colegios principalmente en horas de la noche sinceramente terrible la víctima reiteramos Lady Liz Ayala Vera de tan solo 20 años de edad según testigos fueron dos los motochorros uno de ellos descendió cometió lecho a 50 metros la guardaba el cómplice luego de asaltar a la joven corrió subió al biciclo y se dio a la fuga llevó la cartera pero no pudo llevar el celular que cayó allí de la víctima en el lugar del hecho inmediatamente fue auxiliada pero ya camino al hospital de trauma de Ciudad del Este se constató lastimosamente su deceso teniendo en cuenta la hazaña son 10 tocadas que finalmente diagnosticó la médica forense que está de turno vuelvo a reiterar segundo caso en el mismo lugar para hoy 18.30 justamente los alumnos de dicha casa de estudios del sector privado que está sobre la avenida San José en el barrio del mismo nombre anuncian una gran manifestación para exigir mayor seguridad ya que es el segundo caso en 48 horas sangriento el primero un supuesto delincuente abatido y ahora la víctima que termina perdiendo la vida Yolanda gracias por este reporte gracias de la zona este del país pero también tenemos declaraciones de los agentes de policía que intervinieron en el caso hemos alertado de una persona que estaba atendida en la vía pública con heridas con arma blanca esta persona sería estudiante la fallecida según familiares cursa la carrera de contabilidad en uninorte ¿en qué condiciones se habría dado este hecho? y según vecinos vieron pedir auxilio de esta persona y vieron alejarse de una persona del lugar y abordar a unos 50 metros del lugar de los hechos una motocicleta que le estaba guardando otra persona al mando de la mencionada motocicleta sería en tema de asalto y eso ya con las investigaciones que se va a llevar adelante tenemos una casa con circuitos cerrados ya trataremos de obtener las imágenes y todo el hecho para llevar adelante la investigación ¿se puede constatar cuántas heridas tuvo la víctima? y según la médica fueronse 10 heridas de arma blanca ¿la mujer se habría resistido a entregar sus pertenencias? y por las heridas que recibió presumimos que sí ¿verdad? estos son los principales titulares apuñalada por un celular en la noche del jueves una joven estudiante murió apuñalada en Ciudad del Este los reportes señalan que la joven se habría resistido a entregar su celular cuando fue interceptada por moto asaltantes quienes reaccionaron y le dieron 10 estocadas que fueron fatales policías policías imputados los policías imputados por el caso de gatillo fácil ya guardan reclusión en la agrupación especializada se trata del comisario principal Jorge Ignacio Zárate y el suboficial Johnny Orihuela ambos fueron separados de sus cargos e imputados por varios hechos penales desjuidistas en colectivo la difusión de un circuito cerrado en donde se observa la acción de dos desjuidistas en un ómnibus permitió identificarlos aunque aún no detenerlos el video muestra además la reacción de la víctima y otras pasajeras asalto en la chacarita un joven fue asaltado en inmediaciones del club resistencia el hecho fue perpetrado por dos personas uno de ellos plenamente identificado la víctima intentando recuperar su celular siguió a los delincuentes ingresando hasta un sitio donde fue recibido por varios vecinos de la zona que hicieron en vez de ayudarle lo molieron a golpes vamos a compartir más informaciones y hablemos de esta auditoría en el ministerio de educación porque luego de dos años de auditoría la Contraloría General de la República emitió un lapidario informe donde resaltan irregularidades administrativas que suman alrededor de un billón de guaraníes de la gestión de Marta Lafuente tiene que ver con la ausencia de títulos de propiedades a nombre del MEC kits escolares entregados con retraso o guardados en depósitos en lugar de repartirlos a los alumnos por valor superior a 7 mil millones de guaraníes claro mientras tanto el chico no tiene ningún lápiz para escribir también se observan obras inconclusas por más de 11 mil millones de guaraníes y desembolsos anticipados para trabajos de construcción que no reflejaban el valor de los trabajos en ejecución por más de 191 mil 326 millones de guaraníes y una otra información tiene que ver esto con potenciar un laboratorio una fuerte inversión más de 4 mil millones de guaraníes invertido del Ministerio de Salud en la adquisición de equipos analíticos de última generación para potenciar el laboratorio de la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA la presentación se realizó en una conferencia de prensa ofrecida en la cartera de Salud explicaron que con la nueva tecnología se amplía 10 veces el potencial y la capacidad analítica de la calidad del agua que realiza DIGESA tanto al proveedor estatal como las aguateras privadas vamos a estar al materno infantil de Loma Vuita allí está instalada Emi adelante Emi con más noticias muchas gracias Yolanda buen día como está compañeros de la audiencia estamos hoy en el hospital materno infantil de Loma Vuita para mostrarles nuevos consultorios hechos de containers una noticia bastante positiva para las personas también ya que en este sitio van a tener la oportunidad de poder consultar con mucha tecnología ya hablamos con el doctor Berlis León que nos comentó que todavía no fue inaugurado pero ya en breve estará inaugurándose pero ya se utilizan estos consultorios aquí vamos a ingresar para mostrarles lo que es realmente muy lindo aparte de ser un hospital de referencia donde son asistidas madres niños también tienen otros consultorios y otras especialidades y muy buen trabajo del doctor Berlis aquí lo encontramos doctor Berlis buen día ¿cómo está doctor? buen día ¿cómo está? muchas gracias por venir ¿verdad? muchas gracias contanos un poquito sobre esta nueva tecnología que tenemos son consultorios de varias especialidades ¿no? son consultorios realmente ampliamos nuestra capacidad instalada son contenedores adecuados con características técnicas requeridas por el ministerio en cuanto a dimensión y en cuanto a características de la formación de estos contenedores tienen aislación térmica de 10 centímetros distribución eléctrica aires acondicionados en cada box más la adecuación externa ahora los pisos el techo y hace un sitio confortable y además soluciona un gran problema ¿podemos ver adentro? claro que sí claro que sí claro que sí pueden pasar claro que sí se pasa también el confort para los pacientes ¿verdad? están trabajando ahí están si pueden pasar a mirar un poquito adelante están trabajando ya este es un espacio que amplió nuestro número de consultorios de 8 consultorios a 12 consultorios y nos dio una capacidad de respuesta superior ¿verdad? exacto ¿cuántos consultorios tenemos aquí? tenemos 4 en total tenemos 4 uno está dispuesto para el consultorio de programas de salud otro para psicología bueno realmente ampliamos nuestro servicio ahora también las mamás tienen siempre su club de embarazadas aquí eso siempre nuestra visita constante aquí siempre siempre realmente nos abocamos al cuidado de la madre y del niño y tenemos buena noticia en ese aspecto estamos ganando equipos de última gama por ejemplo un ecógrafo de 3D y 4D lo vamos a inaugurar la próxima semana vamos a poder hacer las ecografías morfológicas para ver un poquito la salud fetal que tal y un equipo que se llama LIP que se utiliza para el cuidado de la salud de la patología cervical ¿verdad? para la detección precoz del cáncer de cuello uterino por ejemplo y estamos realizando estos procedimientos aquí en el hospital ya desde hace un mes atrás y bueno vamos sumando servicios vamos sumando tecnología también muchísimas gracias doctor está el doctor el director médico también para que nos cuente un poco la situación de aprovechando la ocasión la cantidad de pacientes que vienen a consultar por enfermedades respiratorias y tenemos los consultorios diferenciados de clínica médica de ginecostetricia de patología cervical de ecografía que están funcionando ahora en este momento y las enfermedades respiratorias no están en aumento están siempre en un nivel medio pero estamos teniendo probablemente con este frío que va a venir vamos a tener un poquito de aumento de nuestras usuarias muchísimas gracias doctor bueno esta es la situación compañeros vemos muchísima gente en consultorio y bastante lindo el lugar para que vengan las mamis a consultar y el club de embarazadas también que está instalado y siempre se realizan baby showers así que el hospital es un hospital bastante modelo para que vengan todos a este centro asistencial a ser atendidos y una recomendación muy importante ya que va a bajar la temperatura es abrigarse mucho tomar mucho líquido y vitamina C en estos días Yolanda Carlos gracias gracias Emi por estos consultorios más que necesarios instalarlos en otros puntos también bueno son las 8 con 11 bueno vamos a cocinar rápidamente porque tenemos invitados también para compartir esta mañana quiero agradecer a casa babi herrería de obras si si 14 de mayo y lugano acá muy cerca del canal cerca de la plaza de Italia verdad si 021 441 381 o el 0983 688 421 ahí está el responsable de esta parrilla espectacular que nos permite hacer nuestro bloque de cocina casa babi herrería de obras 14 de mayo y lugano muchas gracias por la confianza que rico se ve vamos hasta allá Freddy Freddy María equipo familia pasa que yo no no tengo nada más retorno Freddy como estás como estábamos rápidamente ya estoy adelantando acá te diste cuenta que mi barriga masilla de todo permiso ahí está el rojo mira hasta mi tablita de picar se dijo bien cada uno agarra su micrófono y Freddy no agarra yo adelanté un poco la cocción porque es una receta muy sencilla muy rápida matapritos de cerdo locotitos verdes asados y acá la vamos a condimentar es importante que primero nuestra música Freddy Michelin nuestra música vamos a bailar Freddy solamente nos resta bailar y cantar recién acabo de levantar el diario del piso hasta ahí bueno vamos a ir dando un poquito de sal recién ahora ¿verdad? para que veas lo sabroso aquí un ratito acá una pinza pinza vamos a dar vuelta vamos a ver cómo queda esto sí Dios mío qué rico vos sabés que a mí me fascina el matambrito de cerdo me encanta me encanta pero María vos sos una nena guapa no hay cosas a lo que no te gustan es cierto mi mamá me enseñó a comer de todo sí es cierto sí yo sé a mí que no quieren comer todo ni verduras ni frutas mi mamá me enseñó por suerte a que me guste todo a que me guste todo eso me atajamos este reina bueno vamos a comenzar acá dale pon el jamón ahí está ready hoy salimos de levante no señor no esas cosas son cosas de levante que salimos a levantar no es ni a gruma lo único que puedo levantar la antena arriba de mi casa bueno vamos arribando acá jamoncito crudo ¿ves? vamos a hacer un matambre de cerdo a la fugaceta vamos poniendo un poco de jamón crudo más jamón crudo por acá ahí eso lo mismo ya tengo otro pedacito de jamón ahí está ¿me gustaría culpar que no tenés jamón crudo porque yo estuve comiendo? no, no, tranquilo vamos agregando acá buena cantidad de jamón crudo eso y los locotitos también todo va a la parrilla todo a la parrilla si tenés cebolla puedes meter si tenés zapallo puedes meter Freddy vamos a hacer un juego de quesos en este caso tengo un poco de queso muzarella sí, qué rico ahí está un poquito de queso muzarella cosa que yo suelo hacer Freddy cuando se hace asado en mi casa ¿qué? comprar los morrones más grandes están caros nomás súper caros están comprar uno de cada color rojo, amarillo, verde parto para la mitad y le pongo queso con un huevito también y curatú queda espectacular sí, otra opción también interesante acá tengo otros tipos de queso un queso tipo cuartirolo que también vamos a integrar qué rico vamos a hacer un mix de quesos si tenés un poco de queso azul sin ningún problema también le podés agregar y va a quedar realmente sabrosito Freddy señor y hablamos de la serina entonces le ponemos acá unas curuvicas de este queso azul es bastante invasivo por eso el precio también no es tan económico ahí vamos eso ahora sí vamos a bajar un poquito esta parrilla que linda que es en serio me fascina viste ese que querés hablar por tu parrilla bueno este es en ese caso te presento mi parrilla Michelin espectacular bueno una receta sencilla sabrosa me imagino que se van a animar a hacer el fin de semana para la patrona para conseguir permiso yo ayer por ejemplo que me mi permiso yo tenía que hoy salir pero no lo logré bueno casa baby para la gente que quiera adquirir una parrilla igual a este espectacular herrería de horas parrilla para asado de iluminación pantalla para veladores aparato de gimnasia chispero atizadores mesa de dibujo heredia Michelin espectacular Freddy bueno muchísimas gracias Freddy antes antes de despedirnos del bloque de cocina quiero enviar un beso enorme a mi mamá que mañana está de cumple así que mami pelín cumple vamos a dar por San Ignacio festejando su cumpleaños que lindo saludos a mi papá también que está mirando otro gran asadero el que me enseñó todo lo que sé en cuanto a asado Freddy vamos a Michelin empieza a derretirse ay si que rico esto se derrite por completo ves acá sobre todo acá y ya servimos vamos junto a ustedes nuevamente compañeros Diego muchas gracias Freddy gracias María ya enseguida me subo con ustedes aquí con el intendente de la ciudad de Luz que es Carlos Echeverría con Juan Carlos Amoroso también que nos traen una invitación pero fabulosa vamos a compartir con ustedes el asado intendente ¿cómo le va? ¿cómo andamos? ¿todo bien? muy buenos días buen día impresionante yo escuché su nombre para gobernador de central por ahí me contaron no sé que los cumplas feliz que los cumplas feliz en tu día dichoso que los cumplas feliz muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 ¿cuál velita es en forma adelantada mañana la querida Yolanda de años 28 años en la postrimería de los 30 estamos ahí cerca ya de los 40 no pero la dama está acá claro por eso bueno felicidades muchas gracias lamentablemente cayó sábado si no te hacíamos una fiesta inolvidable ¿cómo les ahorré plata? ¿cómo les ahorré plata? pero igual mañana estamos por supuesto está todo invitado exactamente muchísimas gracias muchas gracias por un cumpleaños más juntos cuando 15 años juntos ya queden ganar la mitad de mi vida pasé con ustedes un beso soy muy feliz con ustedes un beso gracias 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 ¿cuál velita pasó?